Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi vago de tu risa y de tu voz. Lina, caridad de mi rutina, me encontré tu corazón en una esquina. Trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letago gris. ¿Adónde fue tu amor de flor silvestre? ¿Adónde, adónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se alarga por buscarte. Y estoy llorando así. Cansado de llorar, trenza o a tu vivir. Con trenza de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar, y al fin partir. Pena, vieja angustia de mi pena, frase trunca de tu amor que me encadena. Pena, pena que me llena de palabras sin rencor, llama que te llama con la llama del amor. Trenza, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenza, nudo atroz de cuero crudo que me ataron a todo adiós. ¿Adónde fue tu amor de flor silvestre? ¿Adónde, adónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte, y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar. Trenza o a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti. Porque tendré que amar, y al fin partir. Muchas gracias, muchas gracias.